Pues mire, es un tema para largo, creo que hay que ver esto que están planteando desde el ADP, el tema de las reivindicaciones y el hecho de que el Presidente de la República le esté dando calor, como lo manifestó en el día de ayer. Es un tema que veremos más adelante, no tenemos ya mucho tiempo ahora para profundizar en esto. Tenemos aquí con nosotros para compartir a Rizela Sprouse, que es la subdirectora de Facilitación y Servicios de la Dirección General de Impuestos Internos y a Jorlin Vázquez, subdirectora jurídica de esta institución también. Buenos días, bienvenidas. Muy buenos días, gracias. Agradecemos su presencia. Miren, hay varios temas con la DGI. Aquí está el asunto este de la facturación electrónica y una reacción de parte de los comerciantes o una respuesta de la DGI sobre lo que esto puede significar. Dicen que le va a encarecer operaciones y he visto que la DGI está anunciando que eso corre por la DGI. Explíquenos un poco cómo es que opera y qué es lo que esto significa. Claro, claro. Gracias, Dani. Gracias por permitir nuestro espacio para hablar sobre facturación electrónica. Quisiéramos, antes de responder tu pregunta, definir un poquito qué es facturación electrónica para entrar en contexto, de qué se trata esto, dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. Facturación electrónica no es más que una modalidad de facturación que permite la facturación que se almacene, se emite y se valida de manera electrónica, con los mismos propósitos, validez y legalidad que la factura en papel, teniendo los mismos resultados para emisores como para receptores. A grandes rasgos, esto es la factura electrónica. Perdóneme, yo voy a un establecimiento comercial, ellos me emiten una factura electrónica, pero ¿dónde me la mandan? Si yo no tengo correo, si yo soy un ciudadano que no tengo correo, ¿verdad? ¿Dónde ellos me la envían a mí? La emisión de la factura electrónica en este momento puede ser imperceptible para el receptor de la factura, como usted la va a recibir de la misma manera que la está recibiendo ahora, a la diferencia que ya esa factura que usted recibe en papel, por ejemplo, ya está validada en tiempo real por la administración tributaria. Ah, perfecto. Es decir, usted va a una tienda a comprar y ya esa factura que le imprimen el recibo ya está validada. De hecho, usted la puede validar como consumidor final con un código QR que tiene y un número de validación único. Y esa factura viajó a la administración y volvió. Perdóneme, perdóneme, no puede ser o no sería que los que se oponen a la facturación electrónica estén huyendo a la formalidad, porque alguna gente no pasa. A mí me ha ocurrido en estaciones de combustible, por ejemplo, y qué sé yo, cuántos sitios, que le dicen, no, que no tengo sistema, yo no te puedo facturar. Hay como que todavía hay alguna resistencia de la gente a la formalidad, a saber que tienes que registrar cada operación. ¿No será que alguien no quiere entrar de manera total a eso? Bueno, desde la administración tributaria estamos abiertos a conversar con todos los sectores y ver de qué manera lo podemos apoyar para ver su modelo de negocio con relación a factura electrónica. Los ejemplos que hemos tenido y las vivencias de lo que ya son facturadores, que tenemos unos 66 facturadores, es que han tenido reducción de costos en temas administrativos, logísticos, reducción de costos en el cumplimiento tributario. Hoy por hoy los contribuyentes deben emitir a final de mes el libro de ventas, que es el 607, el libro de compras, y eso genera un tema de costos administrativos, de gestión, hasta de la forma de cobrar, hasta de tesorería hemos tenido que se ha mejorado, pues el cobro, porque a tus clientes les llega la factura mucho más rápido. Eso de la factura electrónica, discúlpeme, para llevar esto tal vez un poco a la parte más de la cotidianeidad, del uso diario. Una empresa, un comercio, tiene una serie de números de comprobantes fiscales que se le emiten. ¿Eso continuará siendo así o esos comprobantes fiscales se emitirán de forma automática sobre una base de datos cuando se haya una factura electrónica? Cuando los contribuyentes se convierten en emisores electrónicos, se les asigna otra secuencia de comprobantes fiscales que ahora son de la nomenclatura E, hoy por hoy son B, ahora son E. Estos comprobantes se solicitan de la misma manera que se solicitan los comprobantes normales, aunque si ya estamos trabajando para que sea un proceso más automatizado. Recuerden, estamos todavía en fase 1. Ok, entonces la segunda parte, yo como consumidor final pido un comprobante, o de consumidor final o un comprobante fiscal para descontarlo de mi empresa. Muchas veces cuando uno hace una declaración, esa factura que uno anexa, a veces no tiene, el comercio tal vez no la reporta igual y me la devuelven en la declaración porque no machean, eso se elimina. Eso se elimina totalmente. Los errores que usted comenta en los envíos de datos, porque tú los envías a posteriores, tienes una factura del día primero, del día 5 y hasta el 15 del mes siguiente es que tienes la obligación de enviarlo. En ese tramo de tiempo pues pueden pasar muchas cosas, hasta se te pierde la factura, todo eso. O sea, gasté algo para mi empresa, válida para crédito, pero extravié la factura, pues ese crédito ya no lo puedo tomar porque extravié la factura y cuando el contador me la pidió no la tenía. Pues eso se elimina con comprobantes, porque ya ese emisor que te vendió ese producto ya la mandó a la administración y ya la administración sabe que tú compraste y te sale en tu reportería. A grandes rasgos ese es el sistema. Nosotros administramos el sistema fiscal de facturación electrónica, que es lo que permite acreditar esos gastos, poder permitir los ingresos y otros. Hay diferentes tipos de comprobantes fiscales. Entonces los mismos comprobantes fiscales que se emiten hoy de manera ordinaria, hay varios tipos, gastos menores, comprobantes para crédito fiscal de consumo, pues esos mismos comprobantes se pueden emitir de manera electrónica, validándolo en línea. Y como decía Dani, bueno, ¿y cómo voy a recibir la factura? Tenemos 14 países ya que han implementado facturación electrónica en Latinoamérica, así que nosotros estamos tomando las mejores prácticas para hacer nuestra propia implementación. Entonces, muchos países han migrado a enviarle por correo electrónico las facturas a sus clientes, pero ya es una relación comercial entre el cliente y el comercio. Si ellos prefieren hacerlo por esta vía, perfecto. Nosotros proponemos que sea por la vía electrónica, porque la idea también es reducir papel, ayudar al medio ambiente, pero si usted en su negocio tiene que, por razones de la que sea, tiene que emitirla en físico, también es permitido. O sea, no es obligatorio. No, la facturación electrónica lo que te dice es que los comercios, los contribuyentes deben emitir un formato XML a la DGI y recibirlo validado. Esta validación se está haciendo en promedio en menos de un segundo. Así que para las personas es prácticamente imperceptible la validación. La forma como usted se le entregue a su cliente, ya sea electrónica o física, ya esa es una relación comercial entre ustedes, porque toda facturación electrónica tiene una representación impresa. Este formato que es XML, que es un formato electrónico, pues tiene una representación impresa que es la factura normal. Si la facturación electrónica pudiera impedir lo de la rectificativa, que a veces se hizo mal la factura, entonces hay que hacer un proceso. Ahí va. No impedir, pero sí mejorar. Sí mejorar, porque ya la administración, por ejemplo, hoy cuando usted va a la administración y los que me están escuchando que han pasado por este proceso, cuando usted va a hacer una rectificativa, la administración le pide las facturas y comprobantes de pago y facturas para rectificar a lo que usted dijo que cometió un error. Ya la administración tiene esa información. De hecho, quiero que Jordi me apoye un poquito, hablándome del marco regulatorio que necesitamos cambiar para poder aplicar esto de forma oportuna, para que esto tenga base legal. De hecho, cuando esto esté, ya que sea obligatorio para todo el mundo, la DGI podrá presentar propuestas de declaración a los contribuyentes. Rizela, antes de que eso ocurra, yo quiero, nosotros queremos, a usted y a su compañera Jordan, brindarle un cafecito, santo domingo. Ay, gracias, gracias. Cafecito para ustedes. O sea que a partir de la facturación electrónica ya ustedes van a dejar de decir hay una inconsistencia en el año 2015. De hecho, de hecho, una de las ventajas de facturación electrónica es como tenemos la información en línea. Si, por ejemplo, usted es un profesional liberal que todos los meses factura 100 mil pesos, 150 mil pesos, 200 mil pesos, y en un mes factura 5 millones, es una alerta porque usted no tiene ese modelo de negocio para tal vez facturar, tal vez la administración le puede decir de manera voluntaria, decir, mira, veo que tu nivel de facturación ha cambiado, pero lo tenemos de inmediatamente, se pueden generar alertas automáticas que la queremos regular con el anteproyecto de ley que estamos sometiendo. El proyecto de ley, no reglamento. El proyecto de ley para la administración. Ley general de facturación electrónica porque esta cambia a otras leyes. Jordan. Sí, bueno, muchas gracias. En efecto, la Dirección General de Impuestos Internos propone dos proyectos de ley, el primero sobre facturación electrónica y el segundo sobre la modificación del título 1 del Código Tributario. Este proyecto de ley de facturación electrónica, bueno, viene a reforzar un poco la idea de la 126 de comercio electrónico, ¿verdad?, y poner esa obligatoriedad, hoy es optativo, en la modalidad electrónica de la facturación y, consecuentemente, los documentos fiscales que devienen de la facturación. Y, en un primer momento, esa ley, pues, viene a regular esos elementos de legitimidad, esos elementos de fuerza aprobatoria de esta modalidad. Luego, en un segundo momento, entonces, regula como solución fiscal el Sistema Nacional de Facturación Electrónica centralizado a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos. En este sistema existen tres grandes modalidades para interconexión, un desarrollo propio, un desarrollo por medio de proveedores de servicios de facturación electrónica, y el facturador gratuito que está diseñado para pequeños y micro personas que no, y liberales, profesionales liberales que no tienen los recursos para tener un sistema de facturación. Después de desarrollar el Sistema Nacional de Facturación Electrónica, se desarrolla un calendario de entrada, de obligatoriedad, y los incentivos de la voluntariedad. Incentivos que van desde créditos a anticipos, ITEB y CIRrenta, de 300 mil pesos a 500 mil pesos, según el tamaño del contribuyente. Hay otros beneficios de la implementación de facturación electrónica que se resaltan en la ley, en el proyecto de ley, como son los retiros de los formatos de envío de datos, eso es consecuente por el control de información. También están los retiros de los agentes de retención normativo, las retenciones del ITEB, y se propone también el retiro de la modificación al 309 del Código Tributario para el retiro de la retención del 5% de pagos proveedores del Estado. Evidentemente, la consolidación de información eficientiza la labor de fiscalización de impuestos internos, y llega un momento, y es lo que sigue en ese proyecto de ley. Perdón, ¿esos proyectos están ya en el Congreso, están para conocimiento? Esos proyectos están en corrección final, en consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y esperamos poder remitir la semana que viene. Pero entonces, iba a preguntarle sobre el cronograma que tienen para que ya sea un sistema fijo o completo, o sea, que me imagino que están en una fase de pruebas, pero no dependerá entonces de la aprobación de las leyes, porque no puede todo el mundo tenerlo, o aplicarlo a la DGI, si las leyes no han sido aprobadas, o sea, que al final no dependerá de ustedes, sino del Congreso Nacional. Sí, de hecho, nosotros proponemos, proponemos nuestro proyecto, ya los amigos diputados y diputadas y senadores, ya ellos evaluarán este proyecto de ley, y dirán también sus modificaciones, o lo aprobarán tal cual. Como bien comentaba Yoli, el calendario, nosotros estamos proponiendo empezar con grandes contribuyentes a partir del 2023. Pero ¿de qué estamos hablando? Los grandes contribuyentes son 600 y pico de contribuyentes, menos de 700 contribuyentes, que lo que estamos proponiendo, que estos contribuyentes sean los que empiecen obligatoriamente en el transcurso del 2023. La administración tributaria luego enviará un listado, le notificará cuando le toca a cada contribuyente, pues su obligatoriedad. Pero ahora estamos en voluntariedad. Ahora tenemos 66 contribuyentes que son emisores electrónicos, y más de 70 que están en el proceso de certificación, de certificación para ser emisores electrónicos, lo que significa que todos los contribuyentes, ahora mismo, pueden ser facturadores. Una pregunta final, el tiempo se nos termina. ¿Qué tan difícil ha resultado, está resultando la parte de la educación por esto de lo electrónico? Es decir, ¿cuánta gente pudiera manejar el sistema con facilidad? ¿Qué tan difícil puede ser para que un comerciante mediano lo pueda entender fácil o su equipo para trabajar con eso? De hecho, la receptividad ha sido bastante positiva. Al principio siempre hay barreras de entrada, como todo lo diferente, pero luego que se entiende el sistema, que es más automático, porque es entenderlo al principio, luego que los sistemas están validados, es algo que prácticamente corre de manera automática. Entonces, es bastante simple. Luego de implementado, pero también para micros y pequeñitos, estamos lanzando, como comenta Yoli, el facturador gratuito, que es una facilidad donde la administración le está permitiendo a estos contribuyentes un sistema solo de facturación. Tú te puedes logrear en el sistema, personalizar tu factura, y ya ese sistema envía, hace este proceso a la administración tributaria, y es totalmente gratuito. Bueno, agradecemos su explicación y estaremos presto en otra ocasión para seguir hablando del tema. Creo que es una parte fundamental la que están agotando para que la gente conozca, socializar el tema, para que la gente sepa de lo que se trata. Así que gracias por estar con nosotros, a Rizel Esprado y a Jorlin Vásquez. Vamos a publicidad. En breve estaremos conversando aquí con Edi Olivares, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Nos envían la información de la Presidencia de la República de que el presidente estará ahorita, a las 10 de la mañana, en un encuentro, parece que multitudinario por el escenario, va a ser en un espacio muy grande en San Susi, un salón que hay allí para muchas personas, va a estar recibiendo a empresarios de la MIPIME, que pudiera hacer un escenario importantísimo para que se le explique a estos empresarios pequeños cómo es que va a operar esto a partir de la aprobación de estas leyes, si finalmente se convierte en ley. Vamos a publicidad. ¡Gracias!